El nuevo sentir de las melodías Llegando a lo más profundo del Perú Son de Goaza Pezcados, pezcados Óyelo bien Pezcados de Goaza Ay, lunita, luna llena Dime dónde te encuentras Necesito tu claridad Quiero alejarme de este lugar He sufrido tanto, llorando por un amor que ni me quiere Quiero alejarme de este lugar Para no vivir atormentado ¡Qué bonito! Ay, lunita, luna llena Dime dónde te encuentras Necesito tu claridad Quiero alejarme de este lugar He sufrido tanto, llorando por un amor que ni me quiere Quiero alejarme de este lugar Y así olvidarla para siempre Lunita, guía mi camino Mañana me voy Porque ella no me quiere No me quiere Historias Historias He sufrido tanto, llorando por un amor que ni me quiere Quiero alejarme de este lugar 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 Y así olvidarla para siempre Quiero alejarme de este lugar Me amaracharé Me amaracharé Lejos, muy lejos Me amaracharé Tal vez así Me olvidaré De tus desprecios Me olvidaré Me olvidaré Con cariño Para Francisco Juana Y mis padres Y para nuestro gran amigo De tus desprecios Me alejaré Me amaracharé Lejos, muy lejos Me amaracharé Tal vez así Me olvidaré De tus desprecios Me olvidaré Se siente el poderío La elegancia y el estilo Coaseyo Siéntelo Perú Ahí Los hermanos Chistarela Contigo Johncito Tito Málaga De mi firma Estamos de Juliaga Estamos de Puno Es Piner Palpaca Condoroba Los bailan así Los gozan así Muévanse, muévanse Somos pecados Somos pecados Pequenos de Goaza Que bonito Ja, 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 ja ¡Gracias!